Saludo siempre con mucho gusto al señor embajador de México ante la Unión Americana, don Esteban Moctezuma Barragán. Señor embajador, muchas gracias y muy buen día. Oscar Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te mando un abrazo aquí desde, en este momento estoy en Filadelfia, y también a todas las personas que te escuchan. Gracias, señor embajador. Bueno, pues, a ver, son dos, tres temas importantes, si me permite. Sé que tiene una agenda muy apretada, que está en una reunión, pero vámonos rápido, si quiere, los minutitos que usted pueda. Primero, ha hecho usted, desde hace ya varias semanas, sabiendo que, pues, terminaba la vigencia del título 42, pues, prácticamente por todos los consulados de México en territorio norteamericano, ¿verdad? Sí, hemos estado en una gira bastante intensa, y también fuimos a la frontera la semana pasada. Sí, y básicamente, ¿cuál fue el mensaje que deja usted en relación a cómo deben de atender los consules a nuestros connacionales? Pues, mira, en primer lugar, siempre hay una instrucción muy precisa, que es la de la protección. O sea, la comunidad migrante mexicana tiene en los consulados una área muy importante de protección consular para garantizar que siempre se les trate con dignidad, que se respeten sus derechos y apoyarlos en todo lo que requieren. Y es un trabajo que se hace en 53 consulados que ya existen en los Estados Unidos. Bien, ¿cuál es el ambiente que percibe usted como representante de nuestro país en Estados Unidos después de que termina la vigencia del 42 y, bueno, pues, vuelve a estar el número 8, señor embajador? Oscar Mario, creo que es importante que quienes nos están escuchando, pues, conozcan que este famoso título 42 proviene de la ley de salud de los Estados Unidos. Es un mandato que dice que el gobierno americano puede regresar a todos los migrantes que entren de manera indocumentada, sin mayor explicación, sin tener que pasar por un juicio o por ningún tipo de entrevista. Y esto se deriva precisamente de cuando inició la pandemia que, pues, todos padecimos de COVID. Al terminar el título 42 se quita esta norma que tenía una base de salud y ahora se queda exclusivamente todo lo que es precisamente normas migratorias, como es el capítulo 8. Y no cambian demasiado las cosas porque, de cualquier forma, cualquier persona que entra tiene que, pues, someterse a una entrevista para ver cuál es la razón por la cual está en Estados Unidos. La mayoría de las personas piden asilo y este se puede o no conceder. El tema es que desde hace ya mucho tiempo México ha insistido, y afortunadamente ya nos empiezan a hacer caso, de que la mejor fórmula para evitar el, digamos, la entrada indocumentada a los Estados Unidos es abrir más la puerta de la entrada documentada, de la entrada legal. Y fue así como, pues, se autorizaron 100 mil visas y se le está diciendo a los nacionales de otros países que quieren entrar a Estados Unidos, si entras a través de una aplicación que, donde te puede registrar para entrar y para obtener tu visa, pues, puedes entrar de manera legal. Si entras de manera indocumentada, puede haber una, llamémosla así, penalidad, en donde, pues, no te vamos a permitir volver a entrar en cinco años y si vuelves a entrar puede haber incluso mayores temas de tipo legal. Entonces, afortunadamente, Oscar Mario, lo que ha sucedido en los últimos días es que ese flujo tan grande de personas que estaban buscando entrar ha venido bajando. De hecho, está a menos de la mitad de lo que estaba hace una semana. Y sin duda parece ser que es una respuesta de que las personas dicen, bueno, prefiero entrar de manera legal, aunque tenga que esperarme un poco más y prefiero esperarme en mi lugar de origen o en un lugar donde estoy protegido que lanzarme a la aventura de irme a la frontera y ver desde ahí qué ocurre. Porque una de las cuestiones que también se pide es que las personas que solicitan asilo también lo soliciten en otros países diferentes al propio y no solamente pasen por todos estos países para llegar a Estados Unidos, ya que si la razón es que buscan protección, pues la pueden encontrar también en otros países. Bien, señor embajador, y en relación, bueno, pues ya lo dio a conocer usted una respuesta enérgica a través de esta misiva al senador que por cierto se llama también John Kennedy, pero bueno, pues no le llega ni a los zapatos a su que era su tío o lo que haya sido. Pero bueno, adelante embajador. No, afortunadamente para la imagen del expresidente Kennedy y la familia Kennedy de Luisiana no tiene relación con la familia Kennedy de Massachusetts. Pues mejor todavía, sí. Y pues mira, Oscar Mario, yo creo que la relación bilateral, que es una relación muy buena, o sea, realmente México y Estados Unidos tienen una relación extraordinaria. Hay un comercio impresionante, hay un movimiento de personas. Imagínate, en la frontera diariamente entran y salen dos millones de personas de manera cotidiana. Treinta y tres millones de turistas americanos nos visitaron el año pasado y también el mercado mexicano para el turismo americano es el más importante. Ochocientos mil millones de pesos intercambiamos entre los dos países. De manera que es una relación de vecinos, de amigos, de socios. Y desafortunadamente cuando se acercan las épocas electorales, pues muchos tratan como de manchar la imagen de México y empezar a señalar a México como el gran problema para Estados Unidos de muchos temas. Un tema sin duda es el narcotráfico, en particular el tema del fentanilo. Otro tema sin duda es el de migración. Aunque fíjate, cuando estuve en la frontera, tratando de pasar a Estados Unidos, había ochenta diferentes nacionalidades. O sea, te puedes imaginar que son de todo el mundo. Incluso la nacionalidad turca era la principal que en ese momento estaba allí en la frontera. Ya no son los mexicanos o los centroamericanos. Pero entonces esta idea de usar a México como una posición política para decirle a su electorado que van a defenderlos de la invasión de migrantes, que van a defenderlos de la invasión de drogas, que van a defenderlos de X y Y. Pues mira, puede expresarse de múltiples formas, pero nunca de una manera tan grosera como lo dijo este senador. Para quien no lo escuchó y que nos está escuchando en este momento, ese senador John Kennedy dijo que si no fuera por el apoyo de Estados Unidos, en México estaríamos comiendo de una lata comida de gato y viviríamos abajo de una lona dentro de un suburbio. Entonces, esas groserías no se pueden permitir y si no contestamos con total firmeza, pues entonces esto puede ser una tendencia que vaya creciendo. Yo creo que tenemos que decirle a quienes faltan al respeto de esa manera un país, que para ellos debería de ser un país respetado porque es su principal socio, pues tienen que ver que hay un costo, un costo de hacer lo que hizo este señor. Y por eso es que la respuesta, como tú lo dices, tuvo que ser una respuesta firme y contundente, que en su estado es donde más le ha dolido, porque ha tenido una gran repercusión en su estado la carta. Bien, señor embajador. Y lamentablemente, pues el tema del narcotráfico, el de las armas, el de la migración, pues estará vigente porque son armas y variables que utilizan los republicanos ahora que viene la presidencial en el 2024 contra los demócratas, ¿no? Sí, pero aquí lo importante es que la narrativa que nosotros estamos sembrando y hemos acordado incluso en reuniones, que son reuniones totalmente oficiales, organizadas, que llevan seguimiento, que llevan metas a perseguir, que se llama el Acuerdo Bicentenario, es que el problema es un problema regional. Nadie puede decir que el problema lo tiene uno u otro. Entonces, por una parte, nosotros tenemos un problema que es la producción en México de drogas y su transporte a Estados Unidos, pero también Estados Unidos tiene un problema muy serio que es que es quien surte de armas al crimen organizado. Entonces, afortunadamente, el gobierno de Estados Unidos en la mesa de negociación ya aceptó lo que nunca había aceptado, que es esa responsabilidad de luchar en contra del tráfico de armas y entonces ya podemos estar hablando hombro con hombro, de tú a tú, con respecto a nuestras soberanías, de lo que a cada país se le incumbe y cómo cada país puede ayudar a otro. Señor embajador, pues yo le aprecio muchísimo su tiempo y no debe ser nada fácil tener bajo su responsabilidad la representación más importante de nuestro país en el extranjero. Gracias por su tiempo siempre, don Esteban Moctezuma, embajador. Gracias, Mario, y te puedo asegurar que siempre tenemos con el gobierno americano y con el Congreso y con todos los gobernadores una conversación constructiva, independientemente del tema que usted tiene. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Señor embajador, estaba usted despidiéndose del auditorio, lo escuchamos y gracias por su tiempo. Estoy con el señor embajador de México ante la Unión Americana, don Esteban Moctezuma. Adelante, embajador. Pues muchas gracias, Oscar Mario, por la entrevista. Ya sabes que siempre que quieras mantener informado a tu auditorio, estoy a la orden. Y sí asegurarles que todas las reuniones y las conversaciones que tenemos con el gobierno americano, con el Congreso, con los gobernadores, con los alcaldes, son conversaciones constructivas, siempre para mejorar la relación bilateral y para resolver los problemas de una manera positiva, porque el futuro de las dos naciones, sin duda, es crear una gran, gran región que se llama Norteamérica, en donde trabajemos juntos con una visión de futuro común. Señor embajador, siempre me da muchísimo gusto saludarlo. Gracias, Oscar Mario, un saludo a toda tu audiencia. Gracias, Esteban Moctezuma.